... Le damos la bienvenida al doctor Ángel Villagra, que es el subsecretario de Planificación y Gestión de Salud. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, es una buena noticia para el ámbito de la salud que el retomar el diálogo haya logrado destrabar el conflicto y ya se haya como primera medida logrado levantar los paros convocados para hoy, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que el haber interagado un diálogo con los gremios que han hecho sus petitorios, sus reclamos, da esa posibilidad de poder llegar a acuerdos ante los reclamos de tipo salarial y de otros índoles. Entonces, le hemos pedido a los dirigentes de que para mantener un diálogo abierto es necesario no estar con medida de fuerza, como siempre ha ocurrido. Ellos han entendido, han evaluado, hemos estudiado las necesidades, los pedidos y hemos proyectado algunos tipos de alternativas y en ese entendimiento estamos trabajando y por ahora no hay conflictos en puerta. Han sido levantados, que estaban anunciados para el día de hoy, han sido levantados. Había algunos reclamos concretos y sé que para esos reclamos concretos se estaban ya haciendo propuestas también de solución concretas. Una, por ejemplo, era la de un plus salarial para cierto sector de personal que trabaja a ciertas horas del día. ¿No? Un plus salarial para las nocturnas, si no me equivoco. Sí, hay cuatro o cinco puntos dentro del reclamo. Dentro de eso está el tema del tope salarial, el tema del impuesto a las ganancias, el tema del plus nocturno para enfermeros. Sobre ese punto específicamente, el universo de enfermería que realiza el trabajo nocturno es aproximadamente un 18 a 20% de la planta de enfermería. Entonces, eso es un adicional que puede llegar a lograrse porque no es tan oneroso. Entonces, estamos nosotros en estudio con la gente de economía y es probable que en 10 días, 15 días, podamos llegar a un acuerdo en ese sentido para estimular a la gente que le toca trabajar de noche en los servicios de salud pública y que tenga el adicional que, por otra parte, está escrito en la ley de carrera sanitaria y que nunca nadie lo ha cumplido. Nosotros tenemos la mejor intención de que eso se logre. Bueno, estamos estudiando la parte económica con el Ministro de Economía y su equipo y pensamos que se puede llegar a un buen acuerdo. ¿Son optimistas respecto de los resultados, entonces, en materia de negociación? Por lo conversado, sí. Tanto nosotros como el Ministerio de Salud y en conjunto con lo conversado con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Gobierno, y los dirigentes que han planteado los reclamos, creemos que eso es probable que pueda... ¿De qué gremios estamos hablando? Bueno, principalmente, es decir, los tres gremios que conocemos son concurrentes en el tipo de reclamo. En esta oportunidad nos hemos reunido, en el día de ayer, por la tarde, con la gente de APROSCA y de Autoconvocados. Ellos han presentado el petitorio y sobre eso se está trabajando. Y la gente de ATSA también, por su parte, ha hecho lo suyo. Es decir, el problema del trabajador de la salud, como tantos otros trabajadores, son problemas comunes. Sabemos que en otras áreas también hay distintas representatividades gremiales, pero en conjunto todo está más o menos reclamando lo mismo. Así que se atiende a esos reclamos y se va tratando de llegar a soluciones. El otro reclamo era ver los mecanismos para no quedar atrapados por el mínimo imponible del impuesto a las ganancias, sobre todo para los médicos que elevan su ingreso por las guardias. ¿Había también alguna propuesta de mecánica que estaba viendo que hacerse con eso? Sí, en primer lugar, aclarar que es una ley nacional, que es un impuesto nacional. La provincia no tiene forma de modificar eso. No tiene competencia. No tiene competencia. Simplemente debe cumplir con lo que manda, digamos, Nación. Si el Congreso Nacional no modifica ese impuesto, el alcance de ese impuesto, que podría haber variantes para modificarla. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, se está estudiando en la economía alguna forma de poder morigerar un poco el impacto de ese impuesto en algunos bolsillos. No solo es del médico, sino también hay bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, que superan por la acumulación del salario, superan ese piso de los 15.000 pesos. Entonces, tiene que empezar a tributar parte de ese impuesto a las ganancias. ¿Digamos, producir algún desdoblamiento del salario de alguna forma? Tal vez en la relación de dependencia, en la relación de autónomo, ¿podría ser un mecanismo? Sí, yo no lo puedo definir técnicamente porque no es un área que nos compete. Está en manos de la gente de economía y de la gente de asuntos jurídicos, que son los que ellos tienen que ver. ¿Qué ley nos pueda permitir a nosotros optar por alguna de esas alternativas? ¿Y cuáles son los restos de los puntos que estaban incorporados en este petitorio? El otro inconveniente justamente es el tope salaria que también está puesto en la Constitución Provincial, modificada hace algunos años. Nadie puede ganar más que el gobernador. Entonces, en la sumatoria de sueldos, entre un sueldo de planta más el acumulado que pueda ser por guardia, a veces supera ampliamente lo que es el sueldo testigo del gobernador. Entonces, cuando pasa eso, sufre dos mutaciones. Por el tope salarial, una, y por otro lado, el impuesto a las ganancias. Entonces, a veces tenemos dificultades en que el recurso humano, que necesariamente lo debes ubicar durante los 30 días del mes, en determinados días, por el acumulado del salario, a veces superan holgadamente ese tope salarial, que es el suelo del gobernador. Entonces, empieza la poda. Y eso a ningún trabajador le gusta, obviamente. Están estudiando a ver si, de alguna manera, por alguna vía de excepción, por alguna ley de tipo de emergencia, pueda hacer que determinados trabajadores sean un poco obviados de ese tope salarial. Pero también es materia de estudio entre juristas y economistas. Todos estos planteos institucionales y técnicos, siempre en función de garantizar el mejor servicio de salud posible, digamos, dentro de lo que es la salud pública. Sí, justamente. Es política del gobierno, es política de nuestra gobernadora, en materia de recursos humanos, ir mejorando gradualmente, la situación justamente de la gente, para poder brindar mejores servicios a la población. Y este tema de las políticas salariales, y del desarrollo, de la evolución del recurso humano, son temas prioritarios en la agenda de la gobernadora, y obviamente en su plataforma de gobierno. Por lo tanto, cada vez que existen este tipo de planteos o conflictos, tratamos de llegar a la mejor solución. Ahora hemos conseguido justamente el entendimiento de la dirigencia, el cese de las medidas de fuerzas, al menos mientras permanezcamos en este diálogo, y tratando de encontrar soluciones para que mejoremos al recurso humano. Por último, le pregunto, doctor, este principio de diálogo y la decisión de los sindicatos de levantar las medidas de fuerza, ¿se ha hecho bajo algún tipo de condición de plazos o de tiempo? ¿O directamente han emprendido un diálogo que puede, digamos, hacerse con tranquilidad? Bueno, hemos quedado en volver a juntarnos aproximadamente en los próximos 10 a 15 días, a ver qué hemos encontrado como solución para algunos puntos coyunturales. Así que en este tiempo, al menos, se mantiene el diálogo y se mantiene esta situación de no medidas de fuerza. Bien. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a usted. Muy amable.